Este sábado, sí, sí, ya os podéis ir flotando las manos porque se celebrará la Milan-Sanremo, el primero de los cinco monumentos de la temporada, seguramente el más igualado de todos, con más candidatos al triunfo. Por lo tanto, en el vídeo de hoy haremos la previa de la carrera y, por supuesto, me voy a mojar y voy a lanzar mi top 5 de favoritos para ganar la Milan-Sanremo 2024. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Saigo Ciclista. ¡Yepa, chavales! ¿Será este 2024 el año de Tavej Pogacar en la Milan-Sanremo? Lo cierto es que el esloveno lleva años empeñado en tratar de ganar esta carrera, pero de momento, y a pesar de que llega a años llevando a la puerta de la clase chiquísima, la prueba sigue resistiéndosele. Así que en el vídeo de hoy veremos cuáles son los favoritos, veremos y hablaremos de las opciones de Tavej Pogacar, pero quiero que en los comentarios me dejéis si creéis que este ya es el año de Pogacar en la Sanremo, si sí o si no, o también que os mojéis y me dejéis vuestra lista de favoritos, preferiblemente vuestros cinco favoritos para ganar la Sanremo 2024. Ahora os voy a dar los míos. Dejadle un like al vídeo, suscribíos al canal, primer monumento de la temporada, razón de más para reventar el botón de me gusta, comienza ya. Lo serio, el Matarile en esta temporada 2024. Y vamos a hablar ya de esta carrera, vamos a empezar hablando de un momento del recorrido que es casi siempre el mismo, ha cambiado un poquito porque este año se llama Milán-Sanremo por tradición, pero se debería llamar la Pavia-Sanremo, porque en vez de comenzar en Milán, por no sé qué razón, sin logística o por algo, no sé por qué demonios, la carrera empieza cerca de Milán, pero no en Milán, en Pavia y termina en Sanremo. Por lo tanto, la Milán-Sanremo será Pavia-Sanremo, los primeros kilómetros siempre son nada, cero determinantes, pero lo que es el final, los últimos kilómetros siempre son lo mismo. Véis que se sale de Pavia, se dirige la carrera hasta Génova y después el pelotón resigue lo que es el litoral italiano hasta las costas de Sanremo. La clave de la carrera está en estos últimos 40 kilómetros que se sube el famoso puerto de la Chipresa, el primero de los dos, Chipresa 5,6 kilómetros al 4,1%, se baja a Chipresa, se llanea unos 10-15 kilómetros, se sube el famoso Pollo que tiene 3,7 kilómetros al 3,7%, se desciende la revirada bajada del Pollo y ya estamos en Sanremo, después del descenso del Pollo queda apenas 2 kilómetros para llegar a la línea de meta. El puerto de la Chipresa, algunos podéis pensar ahora que estáis viendo los datos, es más duro que el Pollo y algunos os podéis preguntar, entonces, en los últimos años Pogacar que ha tratado de endurecer la carrera y ha lanzado diversos ataques en el Pollo, ¿por qué no ataca en la Chipresa? Que es más largo y es más duro en vez de jugarse el todo por el todo en la parte final. A ver, el razonamiento tiene su lógica, pero en primer lugar no lo prueba en la Chipresa porque la gente va con demasiadas fuerzas, es decir, la Sanremo es muy larga, pero apenas hay adversidades montañosas y la gente lleva la Chipresa pues muy fresca, con buenas piernas. Por lo tanto, lo que siempre hace Pogacar es meter a su UAE a tirar para castigar a la gente en la subida a la Chipresa y luego, cuando la gente ya vaya un poco tocada, rematarles en el Pollo. Pero, puede estar el factor de atacar en la Chipresa, lo único que es bastante cambiante que hace porque la Chipresa ya de por sí no es muy dura, es algo más dura que el Pollo, pero tiene que 5,6 kilómetros al 4,1%, podría atacar ahí, el problema es que bajas la Chipresa y tienes carretera principal, carretera muy buena durante 15 kilómetros hasta llegar al Pollo. Por lo tanto, aunque sea Pogacar, atacar en la Chipresa, marcharte de todo el mundo es posible, pero luego en la bajada y los 15, 20 kilómetros que hay entre Chipresa y Pollo hay un pelotón que va a ser numeroso, bien organizado, aunque seas Pogacar o aunque seas Edimerx, el 99% de las opciones es que te cojan, así que es mucho más rentable y provechoso centrar la fuerza de tu ataque en el Pollo, aunque sea complicado llegar. Pero, siendo Pogacar, atacando a falta de 80 kilómetros en la Estad de Bianche, no descartemos absolutamente nada, pero creo que el guión será más o menos el mismo. Tim Velens, del Toro, endurecerán la carrera en la Chipresa y luego él tratará este año de lanzar un ataque definitivo en el Pollo y esta vez intentar marcharse de todo el mundo. Casi lo logró el año pasado, casi lo logró hace dos temporadas, veremos. Este 2024 sigue el mismo plan y se llega el gato al agua. Esto es por lo que hace el recorrido, hemos hablado de Pogacar porque será seguramente el ciclista y su equipo UAE los que marcarán los tempos de la carrera, pero momento para hablar de los cinco favoritos. Para mí hay tres grandes favoritos y he puesto dos más, el cuarto y el quinto, que completan este top 5, pero que para mí el cuarto y el quinto son discutibles. Los tres grandes favoritos, los tres primeros, para mí que todo mundo los va a poner en su ranking. Quinta posición para mí, Christophe Laporte, que sabéis, si no os informo ahora, Wow, Van Aert no va a tomar la salida en la Milan Sanremo sin la presencia de Van Aert. El primero de a bordo ahora será Christophe Laporte. Aquí estáis viendo el equipo del Wisma Elisabai para esta Milan Sanremo con Laporte de líder. Olaf Koi será el segundo líder, el plan B, ahora hablaremos de Olaf Koi, y después llevan a trabajadores, a Mittet, a Van Der Sande, a Van Dijk, a Vermot, bueno, es un equipo enfocado para Laporte y Olaf Koi. Olaf Koi es el plan B, lo digo porque como es un sprinter, en principio él va a tratar de llevar a cabo su batalla en el pollo, tratar de aguantar en el grupo principal, y si se llega a un sprint, pues será la baza del equipo Wisma Elisabai, pero como en los últimos años la carrera va tan cara y se endurece tanto que nunca lleva el pelotón y no llegan los sprinters, pues lo más probable es que se forme una escapada, un grupo delantero donde ahí Olaf Koi es muy poco probable que esté situado, así que en esta escapada, en esta avanzadilla, debe ser el objetivo meter a Laporte. Un ciclista que es muy, muy rápido en cuanto a velocidad en un grupo, es más veloz, por supuesto, que Pogacar está al nivel de Van Der Poel, de Pedersen, de Filippo Gana, incluso superior a Filippo Gana, por lo tanto es un ciclista muy potente al sprint, que además este tipo de tachuelas como el pollo las puede pasar muy bien. A ver, si Pogacar pone su ritmo infernal como el año pasado, es complicado que pueda aguantar, pero es un ciclista que la montaña la pasa muy bien y es muy veloz, por lo tanto, para mí, el francés Laporte debe estar en este top 5. Saltemos al cuarto favorito, para mí, y este va a crear controversia, la sorpresa, no lo hubiese puesto hace dos días, un ciclista que es mi triple personal y mi favorito de autor, un ciclista que deja fuera a Mateo Morich, un campeón de esta carrera, un ganador de esta prueba, y deja también fuera al subcampeón de la San Remo del año pasado. Para mí, ni Morich, ni Filippo Gana, a priori, deberían tener más opciones de ganar que este hombre, que es Alberto Betiol. Algunos os podéis estar tirando de los pelos, ¿qué dices? ¿Visteis la Milano-Torino? ¿Visteis la exhibición que pegó Alberto Betiol? Es cierto que no estaba Van Verpool, no estaban muchos juguetes, pero se pegó un ataque subiendo, que dices, ese ataque, no sé cuántos vatios movió, pero ese ataque me recordó el Betiol que ganó el Tour de Flandes contra los mejores, ahí sí que estaba Van Verpool y otros cracks, me acordé de aquel ataque en el Odo Ecuador que lanzó en 2019, y Betiol es un corredor que a mí me gusta, pero es un ciclista súper irregular, que no ha explotado el potencial que tiene, porque está bien una vez de cada 10, pero si este sábado está bien y muestra el potencial que mostró el otro día en Milano-Torino, por supuesto que no es el favorito, pero soltarle al Betiol del otro día en el Pollo se me antoja muy difícil, si Betiol incluso va a rueda de Pogacar, defendiéndose en un puerto tan corto como es el Pollo, es difícil soltar al Betiol que vimos con las prestaciones que mostró el otro día en la Milano-Torino, tendrá confianza, nivel de forma, es un corredor que ya ha ganado Tour de Flandes, por lo tanto un corredor con más que calidad para ganar un monumento, ya lo ha demostrado, así que atención con Alberto Betiol porque puede demostrar algo increíble el próximo sábado, veremos, por supuesto hay que ciclistas más favoritos que él, pero el único problema que le veo es que no es un corredor especialmente rápido, sí que veo un Betiol capaz de pasar el Pollo con el grupo de Pogacar, pero después al sprint no es un ciclista demasiado rápido comparado con los Laporte, los Van Der Poel y otros corredores que ahora vamos a ver, así que puede pasar el Pollo pero después a no ser que llegue en solitario, que ataque y haya miradas y marcaje y se aproveche del marcaje de los favoritos para coger tiempo, renta y ganar, es difícil ver un escenario donde pueda salir victorioso, pero ojo con Alberto Betiol, el italiano. Y ahora vamos a hablar de los tres reyes de esta carrera, los tres grandes favoritos, estos sí que son para mí intocables, están un nivel por encima de todos los otros que hemos visto, incluyendo a otros corredores que no entran en este top 5 como son Moritz, Ghana, que estarán por ahí, pero para mí no están en este nivel, en esta Sanremo, veremos qué pasa. Los tres favoritos, para mí el tercero es Mats Pedersen, ojo con el danés que ya ha afirmado que llega a esta Milan-Sanremo mejor que nunca, dice, en esta fecha del año nunca había estado tan fuerte como lo estoy ahora. Mis sensaciones son increíbles y es un tignista que ha sido campeón del mundo, se le resiste siempre los monumentos, no ha vencido ningún monumento, veremos si, y esta será la ocasión. Un corredor que cuando está en forma como ha afirmado que ahora mismo se siente bien, es un ciclista capaz de estar con los mejores en el pocho, un corredor que es más rápido que Pogacar, un corredor muy veloz, además fijaos qué equipo que tiene el ciclista danés, Pedersen de líder, Thomas Kujins, otra baza importante del equipo Lidl 3, que fue segundo en la Estrada de Bianca, Giacomo Mosca, Gibbons, después tenemos a Jonathan Milan, Vaya equipazo que tiene dos victorias de la Pantirreno Adriático, y Jasper Stuyben, un campeón de esta carrera, por lo tanto, el Trek, uno de los equipos más potentes de la carrera, van a jugar con Stuyben y con Pedersen como líderes, ojo también, en un posible esplina a Jonathan Milan, pero, Mats Pedersen es un corredor, que este año llega, en un estado de forma súper dulce a la Sanremo, y es un corredor que lo hará muy bien, lo hará muy bien, echarle un ojo a Mats Pedersen, porque creo que puede dar la campanada, este de sábado en Sanremo, y saltemos ahora a los dos favoritos, ¿quiénes son? Al debate de, ¿será Pogacar el segundo o el primero? ¿En qué posición pongo a Pogacar? Segundo favorito para mí, Tadej Pogacar, segundo favorito, Tadej Pogacar, que, vale, solamente ocurrió un día, este de 2024, pero, recital, en la estrada de Bianchi, atacando a faldo de 80 kilómetros para el final, será el gran agitador de la carrera, lo necesita, ahora hablaremos de quién es el primer favorito, pero creo que es obvio, pero va a ser el gran agitador de la carrera, ¿por qué? Ahora seguimos hablando de Pogacar, pero quiero presentaros primero el gran favorito, que todos sabéis quién es, para un poco explicaros por qué pongo a Pogacar segundo favorito, y el primero es Maché Van Der Poel, el vigente campeón de la Milan Sanremo 2023, veremos si replica la victoria de este año, pero, como os digo, el gran agitador de la carrera será Tadej Pogacar, porque lo necesita, al final, es un ciclista que no es tan rápido como Van Der Poel, o como algunos otros, como son el caso de, el caso de Max Pedersen, o de Christoph Laporte, por lo tanto, debe utilizar la poca montaña que hay en la Sanremo, para dejar atrás a los ciclistas más veloces que él, el problema es que la montaña de la Sanremo, no es demasiado duro, no es como en la Estrada de Bianche, que ahí hay mucha dureza para pegar ataques, y marcharse de todo el mundo, en la, en la Sanremo, la montaña es escasa, incluso encontrándose mejor que en, que en Estrada de Bianche, lo tiene complicado, para dejar a corredores tan buenos como Van Der Poel, o como Max Pedersen, con la poca montaña que hay, en las últimas dos ediciones, fue muy agresivo en el pollo, porque sabe que para llegar, y ganar, debe llegar solo, o llegar con alguien menos rápido que él, pero Van Der Poel es más rápido, Pedersen es más rápido, la Poel es más rápido, así que, la única misión es, llegar en solitario, y para llegar en solitario, tienes que ser el agitador de la carrera, tienes que atacar duro, pero es difícil, es difícil soltar a Van Der Poel, a Pedersen, en un pollo que tiene 3 kilómetros al 3%, es que, es una tacholilla de nada, para los profesionales, el equipo de Pogacar, es muy top, Pogacar líder, con Kobe, con Mark Hirsch, con Tim Vellens, con Isaac del Toro, que va a debutar en un monumento, con Domen Novak, y con Diego Ulissi, mi pregunta es, dejádmelo en los comentarios, ¿creéis, que el equipo UAE con Pogacar, va a tratar, de, tirar de pensamiento lateral, tratar de, sorprender, y llevar a cabo una táctica diferente, ser menos agresivo, sorprender, es difícil sorprender, porque todo el mundo va a esperar el ataque de Pogacar, además dices, ostras, si, que pasaría si, por ejemplo, Pogacar dice, pues este año no atacó, este año, corro con mucha sangre fría, algo que, Pogacar no tiene, es de sangre caliente, y digo, no, no atacó, y que se pongan nerviosos los otros, quizás va a haber un momento, donde ataque Van Der Poel, trate de, de ganar la carrera Van Der Poel, yo voy a rueda, y le remacho, porque si siempre soy yo el que toma la iniciativa, después, es fácil después que Van Der Poel me remache, siempre, yo estoy tomando más riesgos, quizás este año debo cambiar la táctica, tirar de la sangre más fría, el problema es que, por ejemplo, el alpecin de Van Der Poel, Van Der Poel no se va a poner nervioso, porque tiene en su equipo a Jasper Philipsen, y Van Der Poel va a tratar de seguir los ataques de Pogacar en la subida, y si llega a un grupo más grande de sprinters, va a ayudar a su compañero, que es Jasper Philipsen, que sería el favorito para ganar la miranza en remo en un imposible sprint, así que Pogacar, el gran agitador, Mateo Van Der Poel, para mí, ligeramente por delante de Pogacar, por el tipo de trazado, porque estos muros cortos, como es un muro, por estas tachuelas cortas, como es el pollo, esfuerzos de 5 minutos, es muy complicado soltar a Van Der Poel, cierto que algunos diréis, pero todavía no ha debutado, le va a faltar ritmo de carrera, actualmente, actualmente, no hace falta prácticamente 10 de competición, para estar a tu mejor nivel, con la tecnología que hay hoy en día, corredores tan buenos que somos Van Der Poel, veniendo del calendario de ciclocross, que esto también le va a ayudar a tener un gran estado de forma, Van Der Poel no necesita 10 de competición, para ganar la San Remo, prueba de ello es que, el año pasado también llegó la San Remo, con uno o dos 10 de competición, no más, y ganó contundentemente, este año en casa, con los vatios, con el transmoto, puedes replicar exactamente, o prácticamente, los esfuerzos de competición, así que llegará, no lo dudéis, al 100%, y es que es complicado batir a Van Der Poel, si eres Pogacar, porque es difícil soltarle subiendo, y en el sprint siempre te va a ganar, en 9 de cada 10 te va a ganar, así que Van Der Poel, si llega con Pogacar le va a ganar, el único problema para Van Der Poel, es si llega un grupo más numeroso, y tiene que disputar un sprint con corredores de su talla, tipo Pedersen, tipo Laporte, ahí sí que sería ya un problema, y es donde perdería papeletas de favoritismo, pero si llega Van Der Poel escapado, mediante un ataque, o con un grupo, o con gente como Pogacar, que son más lentos que él, le van a servir la carrera en bandeja de plata, es una carrera muy táctica, muy táctica la San Remo, veremos cómo la gestionan los ciclistas, pero en el vídeo de hoy hemos comentado cuáles son, a priori los favoritos, os quiero leer los vuestros en los comentarios, y también hemos tratado diferentes escenarios de carrera, que se podrían producir, quizás alguien sorprende, como Moritz pasó hace dos temporadas, ataca en la bajada, se marcha en solitario y gana, veremos, pero tampoco hay demasiadas alternativas, para ser creativo, veremos qué pasa, veremos quién gana, y a ver si mojo con alguno de los cinco, yo me imagino que sí, este año llevamos buena tendencia de puento, pero en la San Remo, nunca se sabe, chao ragazzi.